Bueno, bitácora de la cueva Este, lunes no sé cuánto de septiembre 23, 23 de septiembre Son las 8 y media de la mañana Bienvenidos a este Off the Cave Hace muchísimo tiempo que no hago uno Y bueno, estoy yendo para la función de prensa de porno para principiantes Estoy medio difónico todavía Y bueno, voy a hacer una especie de vlog Del día de hoy, al menos hasta la mitad del día Porque esta noche son los Premios Sur Y voy a ir a cubrirlo Así que tengan en consideración que probablemente gracias a los Premios Sur A ver, ahí está, ahora sí No voy a poder participar de Comiqueros, ¿sí? Pero como va a ser más temprano que Comiqueros No se van a perder nada Así que estén atentos a las redes sociales Sobre todo a Instagram En Instagram voy a ir publicando todo, ¿sí? Y al final de los Premios Sur se va a decir Cuál es la película que va para los Oscars Película Argentina A ver Ahí está, bien Es complicado manejar El celular con el sol de frente sin ver bien la pantalla Por más brillo que tenga Es complicado Así que bueno Ahora cuando salga de porno para principiantes Voy a hacer algo Un videíto Bien, es complicado, ¿eh? Con la sombra y demás Pasa que si voy del lado de enfrente de la calle Va caminando todo el mundo Entonces me interrumpen Se te cruzan Hay perros sueltos Y ahora viene el sol de nuevo Así que bueno Este Cuando salga de porno para principiantes Hago una nueva Nota para el vlog, ¿sí? Así que bueno Ah, una cosita más He sido Debo reconocerlo He caído nuevamente He sido No sé si la palabra es secuestrado Pero Terriblemente abducido Por el señor Alan Moore Yo venía leyendo Re leyendo Watchmen Este Más o menos Cada día leía un tomo Y anoche Como que me quedé Como hasta las 4 de la mañana Leyendo porque no podía parar Así que Bestia Listo Bueno Seguiré grabando cuando Salga de porno para principiantes Igual No sé si voy a hacer una reacción Porque después tengo que hacer la Este La nota para Para la cueva La review y todo Así que no sé si Una primera reacción Vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Bueno Ya estoy Llegando a casa de nuevo Ya salí de porno para principiantes Obviamente Este No me viví de filmar nada Apenas salí Pero bueno Me gustó Me gustó Es interesante película Ya igual van a ver la reseña En la cueva próximamente, ¿sí? Así que bueno Les digo que Bueno Ya llego a casa ahora Este video que estoy filmando Acá en este momento Este off the cave Va a llegar a Al canal esta tarde Comiqueros en crisis Creo que va a ser En el canal de Planet Rodri Sigan El grupo de De Facebook De Comiqueros Para estar al día Para saber por dónde Viene la mano Así no se pierde en nada Yo no sé si voy a participar hoy Insisto Este Ojalá que sí Pero bueno Vamos a ver Qué sucede El día de mañana No sé qué voy a hacer Con el directo Ya vamos a ver Porque no sé Hasta dónde Voy a tener tiempo De hacerme una reseña O de ver algo Para reseñar Así que vamos a ver De qué vamos a estar hablando Que les digo La verdad Tengo muchísimas ganas De hacer una película En particular Que voy a ver Si puedo agarrar Ripearla De un DVD que tengo Y llevármela Para verla en la calle Ya la vi Tres, cuatro, cinco veces La habré visto ya Este Pero quiero revisionarla Para poder hacer Una buena reseña Es una película Que tengo muchas ganas De hablar Este Así que No les voy a decir Todavía cuál es En los comentarios Pongan a ver Si se les ocurra De qué clase de película Estoy hablando ¿Sí? Así que bueno Esta semana Debería sacar las reseñas De bueno Esta película Porno para principiantes Y tendría que sacar Que el jueves Estrena Historias de miedo Para contar En la oscuridad Que la vi hace como Dos semanas La reseña Ya está en Pulp Fiction Cine Pero bueno Tengo que sacarla Para el canal Y siempre me cuelgo Así que Tengo que filmarla todavía Estoy un poquito mejor De la voz Pero todavía un poco cansado Así que bueno Ahora a casa A descansar un poco A editar este video A subirlo Y bueno Nos vemos esta noche En Comiqueros Quizás Así que bueno Gracias por mirar Esto Ha sido todo Por ahora Video cortito Video cortito Este off the cave Y bueno Sigan las redes De la cueva Ah por cierto Por cierto Sí, sí, sí Antes de Antes de terminar Yo voy a estar Avisando De todos los premios De los premios sur Justamente Que voy a cubrir Esta noche Por Instagram ¿Sí? Así que Sigan La En Instagram Así que ahí Van a estar sabiendo Todos los premios Van a saber Cuál va a ser también La película argentina Que va a ir a competir Para ver si puede entrar En los Oscars 2020 ¿Sí? Porque eso se va a avisar Ya finalizando Promediando la ceremonia Así que bueno En el medio Se van a ir entrenando De todas Las ternas Que se van a ir ganando En la descripción De este video Y en el primer comentario Que lo voy a fijar Voy a poner la lista de ternas Con los candidatos Que hay Para que ya vayan sabiendo Ahora que vean este video Después se van a poder A leer A ver quién Quién está nominado Para qué premio ¿Sí? Y después bueno Esta tarde Es a las 7 de la tarde Que nos citaron Calculo que va a ser Va a empezar cerca De las 7 y media O a las 8 Y terminará cerca De las 9 de la noche Así que Más o menos a esa hora Igual yo voy a estar subiendo A Instagram Toda la data Lo más probable Es que se comparte También en Facebook Obvio Pero en Instagram Voy a estar subiendo Todo directamente ¿Sí? Así que bueno Nos vemos en Instagram Adiós